Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo la parte 2 de, que hubiera pasado si Naruto tenía una hermana y ambos tenían una mitad de Kurama, ya que la primera parte les gustó muchos, espero que esta les guste y la apoyen para continuarla. Les dejo la primera parte en la descripción, y les recuerdo que al final del video estaré enviando saludos. Bueno ya sin más comencemos, continuando con la parte anterior, hombre que había mandando Danzu a que fuera por Mito aparece delante de Naruto, Mito y Sasuke y dice, vamos intenten escapar, si es que pueden y los ataca con el jutsu de sombra shuriken. Los 3 son golpeados por la shuriken si cae al suelo, mientras el hombre dice, esto es todo, mejor rindanse, dejen que la niña venga conmigo y así les perdonaré la vida a ustedes 2, a lo que Naruto dice, eso jamás, no dejaré que te la lleves, mientras que Sasuke dice, eso no pasará, no nos rendiremos. Pero en ese momento Mito dice, está bien, iré contigo, pero Naruto dice, no digas eso, eso no pasará Mito y se lanza contra el hombre, pero este logra detenerlo y lo empieza a golpear. Sasuke al verlo dice, Mito huye de aquí, yo ayudaré a Naruto y se lanza, pero el hombre de igual forma que a Naruto lo detiene y lo derriba de una patada. Mito se había quedado ahí ya que no podía dejarlos solos y con lágrimas en los ojos dice, ya, déjalos en paz, ya no los lastimes, por favor, iré con Higo, pero solo ya no les hagas daño. El hombre deja de golpear a Naruto y Sasuke y dice, muy bien, ves como es muy fácil. El hombre de se acerca a Mito, pero Naruto grita, no, no lo hagas Mito, no dejaré que te lleve, deja a mi hermana en paz, pero en ese momento se escucha una voz la cual dice, así que te gusta molestar niños, porque mejor no te enfrentas a alguien de tu tamaño. El hombre se sorprende al escuchar esa voz y dice, imposible, esa voz es de... El hombre voltea y ve que a la persona que había dicho esas palabras y dice, pero si eres tú Kakashi, el ninja que copia, que es lo que quieres, no te entrometas en lo que no te importa, mejor sigue tu camino, pero Kakashi dice, que es lo que quieres con estos chicos. No pienso irme y dejar que los lastimes, así que mejor vete o acabaré contigo, pero el hombre dice, no puedo hacer eso, si te entrometes acabaré contigo Kakashi, pero este responde, muy bien, tú lo quisiste así, entonces me tocará investigar quién te envió. Pero en ese momento el hombre ataca a Kakashi con un jutsu bola de fuego, pero Kakashi rápidamente descubre su ojo y utiliza el jutsu muro de agua. El hombre aprovecha el momento y ataca a Kakashi desde el aire con una espada logrado atravesar a Kakashi y dice, esto fue muy fácil, pensé que sería más fuerte, pero en ese momento Kakashi desaparece y el hombre dice, imposible, era un clon. En ese momento el Kakashi verdadero sale del suelo y utiliza el jutsu cazador de cabezas ninja para atrapar en el suelo al hombre. Después de eso Kakashi dice, en serio creíste que me vencerías con algo tan simple, ahora si dime quién te envió, para quién trabajas y por qué ibas tras esos niños. Mito había visto la pelea junto con Naruto y Sasuke los cuales estaban sorprendidos por el poder de Kakashi, pero Sasuke estaba aún más sorprendido al ver que tenía un Sharingan. Mientras el hombre dice, este no será el final Kakashi, no porque me hayas atrapado me llevarás con vida. En ese momento el ninja se muerde la lengua tan fuerte que se la corta y después se ahoga con la lengua y sangre. Kakashi intentaría detenerlo, pero aquel hombre moriría en instantes. Después de eso Kakashi saca su cuerpo y lo coloca en el suelo, mientras que Naruto dice, eso es todo, murió, a lo que Kakashi dice, así es. Prefirió quitarse la vida antes que ser llevado a la prisión, esto me da un mal presentimiento, pero bueno, que tal están ustedes, están todos bien. A lo que Mito dice, si estamos bien, gracias a ti, tú nos salvaste, eres mi héroe. Kakashi se sonroja al escuchar eso y después dice, no yo solo protegía a mis compañeros de la aldea, pero quisiera preguntarles, porque ese sujeto estaba detrás de ustedes, que era lo que quería, es que no lo entiendo, a lo que Naruto dice. Nosotros tampoco sabemos, lo único que dijo era que quería llevarse a mi hermana, no dijo para qué, pero lo bueno que apareciste, gracias a ti ese sujeto nos dejará en paz, a lo que Kakashi dice. Eso espero aunque algo me dice que podría ser que no sea así, Naruto se sorprena al escuchar eso y dice, ¿qué quieres decir con eso? A lo que Kakashi dice, no, no es nada, creo que lo mejor será que se vaya a su casa, yo iré con el Hokage a contarle lo que pasó. Pero en ese momento Sasuke dice, alto ahí, tu nombre es Kakashi verdad, a lo que este responde, así es, ¿qué es lo que pasa? A lo que Sasuke pregunta, ¿cómo es que tienes ese ojo Sharingan? ¿Acaso eres miembro de mi clan? Se supone que solo el clan Uchiha puede utilizar el Sharingan. Kakashi se sorprende al escuchar eso y responde, eres muy inteligente Sasuke, pero no, no soy miembro del clan Uchiha, Ese ojo fue un regalo de un amigo, que al igual que tu era un Uchiha, su nombre era Obito Uchiha, pero bueno, el murió hace mucho tiempo. Ahora si, si ya no hay más preguntas es mejor que se vayan a su casa, Sasuke ade, Naruto, mito, ya es tarde, deben irse a dormir, pero en ese momento Naruto dice, ¿cómo es que sabe nuestro nombre si nunca lo dijimos? Kakashi se sorprende y dice en su mente, vaya, es más inteligente de lo que la gente piensa, pero le responde, no importa, ya mejor váyanse que yo también me tengo que ir. Ya después mientras los tres niños se iban rumbo a su casa, mito abraza a Sasuke y le dice, gracias por haberme salvado Sasuke, tú también fuiste muy valiente, demostraste que eres muy fuerte. Sasuke se pone rojo de la pena y se queda callado, mientras que Naruto se pone celoso y los separa. Después de eso Naruto dice, yo también peleé contra ese sujeto mito, ¿acaso no crees que soy valiente también? A lo que mito dice, claro que si Naruto, aunque ese sujeto te dio una paliza. Mientras Kakashi miraba como ellos tres se iban y dice, Sasuke eres tan fuerte como tu hermano, mito y Naruto, ustedes me recuerdan mucho sus padres, en serio quisiera hablar de ellos con ustedes, pero es algo que no puedo hacer, solo me queda cuidarlos sin que se den cuenta, espero sean fuertes ya que algo me dice que tendrán que serlo. Después de eso Kakashi va con el tercer jokage y le cuenta lo que había sucedido, este al enterarse de todo dice, gracias a dios que ibas pasado por ese lugar Kakashi, de no haber sido por ti se hubiera llevado a mito y sabes lo que puede llegar a pasar si eso sucede. Lo que no entiendo es quien haría algo así, porque solo llevarse a uno de los dos, esto es muy raro Kakashi, pero en ese momento Hiruzen recuerda la platica que había tenido anteriormente con Danso y después de un momento dice, creo que ya se quien pudo haber sido. Kakashi se sorprende al escuchar eso y dice, como es eso Lord Hokage, acaso sabe quien hizo esto, tenemos que detenerlo, mientras ese sujeto siga por ahí Naruto y mito estarán en peligro, pero en ese momento Hiruzen dice, el problema es que se trata de Danso, entiendes lo delicado de la situación. Kakashi se sorprende al escuchar eso y dice, esta seguro Lord Hokage, se que Danso es alguien que puede ser detestable, pero en serio cree que el es a quien mando a ese hombre, a lo que el Hokage responde, así es, estoy seguro, prácticamente el me lo dijo. Kakashi tenemos que hacer algo, puedo confiar en ti en que los cuidaras, mientras yo arreglo esto con Danso, a lo que Kakashi responde sabe que puede confiar en mi Lord Hokage, pero este dice, también recuerda que no puedes mencionar nada de Minato, ellos no pueden saber la identidad de sus padres. Además creo enviaría un mensaje a Jigaiya, estoy seguro que el podrá ayudarnos. Por otro lado Sasuke estaba cenando junto con Naruto y mito en su casa y después de cenar este dice, bueno creo que es hora de irme, ya se está haciendo noche, pero mito dice, que te parece si te quedas Sasuke, vamos di que si quédate a dormir, si, verdad que si, que se quede con nosotros hermano, a lo que Naruto dice, no se, mito, no se si sea lo correcto. Mito pone una cara de enojada y dice, no seas celoso hermano, solo somos amigos, además recuerda que Sasuke te salvo y puede ser muy peligroso que se vaya a esta hora, a lo que Naruto dice, está bien, puedes quedarte Sasuke, pero que conste que no estoy celoso mito. Sasuke y mito se empiezan a reír, mientras Naruto se molesta. Ya más noche mientras Naruto y mito estaban dormidos, Sasuke sale al techo de la casa y empieza a ver las estrellas y pensar en lo que había hecho su hermano, pero mito escucharía un ruido y al levantarse notaría que Sasuke no estaba y que la ventana estaba abierta así que sale a ver. Al mirar no ve nada, pero escucha como alguien estaba llorando así que sube al techo de la casa, al estar ahí se encuentra con Sasuke el cual estaba llorando y mito dice, que es lo que pasa Sasuke, quieres hablar. Sasuke al verla rápidamente se limpia las lágrimas y dice, no, no pasa nada, estoy bien, pero mito se sienta al lado de él y dice, no somos tan diferentes, imagino que los extrañas mucho, me refiero a tus padres, pero sé que a ellos no les guataría verte triste, así como a mi tampoco me gusta. Sasuke se sorprende al escuchar eso, pero en ese momento mito le da un beso en la mejilla y dice, bueno deberíamos ir a dormir, si Naruto despierta seguro que se molestara. Mito se va a acostar, mientras que Sasuke con una sonrisa en el rostro se toca la mejilla y dice, tiene razón, tengo que ser fuerte, ellos no quisieran verme así, además tengo que ser más fuerte para el día que me encuentre con Itachi. Ya en la mañana del día siguiente Sasuke levanta a Naruto y mito al amanecer diciendo, chicos hay que levantarse, tenemos que entrenar, hay que volvernos más fuertes por si amigos del sujeto que nos atacó ayer aparecen podamos defendernos. Bueno eso es todo por este video, espero les haya gustado, si fue así no olvides dejar tu like y compartir el video para que más gente pueda verlo, bueno ahora quisiera mandar saludos para Noel Pro, Ivana P.